Muchísimas gracias, en primer lugar, por invitarme a este evento, es un enorme placer estar acá. Lo he dicho ya, entre amigos, o más bien entre familia, porque eso es lo que somos todos los que estamos acá. Una familia que busca transformar los paisajes, restaurar los ecosistemas. Gracias. Cuando yo llegué al gobierno, hace casi una década, la verdad es que no sé cómo he sobrevivido hasta ahora en la política. Cuando yo llegué al gobierno, la política del Ministerio del Medio Ambiente era proteger las áreas naturales. Una política conservacionista. Y lanzamos una frase que fue realmente algo que causó casi un terremoto en el país. Y fue mal comprendida. Nosotros lo sentimos, no queremos islas verdes en medio de un mar tóxico. Y no es que no quisiéramos conservar esas islas verdes. Claro, no queremos conservarlas. Pero lo que no queremos es que ese mar tóxico vaya achicando cada vez más esas posibilidades. Y dijimos, además, que nosotros queremos proteger la biodiversidad, no de la gente, sino para la gente. Lo cual significaba una diferencia esencial. No vamos a hacer nada que no incluya a las poblaciones. Que no incorpore el tema de los medios de vida. Claro que vamos a luchar por generar medios de vida para las comunidades y por generar seguridad alimentaria. Y para eso, para hacerlo en esta generación y en la siguiente, teníamos que hacer las cosas bien. Pero encima de esto, porque nunca nada es completamente maravilloso, encima de esto, el mismo año que llegamos al gobierno, un informe de Naciones Unidas dijo que El Salvador ocupaba la posición número uno como el país más vulnerable del mundo. O sea, nos enfrentamos a un país con enorme riesgo. Y la amenaza climática en su más descarada versión. El último informe del panel intergubernamental del cambio climático dice Centroamérica es la región más vulnerable a los efectos del cambio climático. Porque somos un ismo delgadito, así como yo. Bueno, un poquito menos gordito. Delgado. Y dependemos de lo que pasa en el océano pacífico y en el océano atlántico. O sea, estamos en el peor de los mundos. Y el cambio climático para nosotros son eventos extremos. Grandes cantidades de lluvia, como la película, rápidas y furiosas. O como yo en ciertas ocasiones, no. Rápidas y furiosas. Pero también siguen largos periodos de sequía. Y tenemos impactos en el agua. Ese es nuestro principal impacto. Nos estamos quedando sin agua. Impactos en la agricultura. Bueno, el señor ministro de Agricultura, mi querido amigo, cuando empezamos el gobierno, tuvo una sequía de 32 días secos consecutivos. 32 días secos. Eso es devastador. O sea, perdió gran parte de la producción agrícola. El país. Productores empobrecidos. Problemas con la energía, sobre todo en un país que tiene alta dependencia de la producción hidroeléctrica. Y problemas en la infraestructura. Nosotros perdemos cada año el 60% de la inversión pública. Ustedes se imaginan lo que es eso. Invertimos y lo perdemos. Esa es la realidad de un país como El Salvador. Ahora, aquí hay enormes desafíos. Como dije, el tema agua es uno de los principales desafíos. Porque el agua cada vez está menos disponible. El agua que cae en la lluvia. Nosotros tenemos mucha lluvia, si es cierto. Llueve mucho. Es una maravilla. No como esta lluvia que está poquitita todo el día. Poquitita. No, nosotros tenemos grandes cantidades de lluvia. Pero, pero, está cambiando el patrón de la lluvia. Empezaba en el mes de mayo y terminaba en el mes de octubre. Y ahora no. Ustedes saben, salen unos animalitos que se llaman, ay, pobres traductores. Bueno, se llaman, son popos de mayo. Pues, así se llamaban. Porque ahora los pobres son popos, no saben cómo se llaman. Salen en junio o en julio. Y termina la temporada lluviosa, ya no en octubre, sino en noviembre. Y uno dice, bueno, eso podrá no tener trascendencia. Pero para los productoras de café, que ya tienen el grano listo para ser cortado, eso es devastador. Pierden todo. Y no hay forma de volver a plantar café. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo, muchos de ustedes, sabrán mejor que yo, que eso trastoca radicalmente. Impactos también por la sequía en el tema de incendios forestales, que se nos han visto incrementados en El Salvador con esta serie de años secos consecutivos. Centroamérica tiene lo que nosotros conocemos como el corredor seco. Y El Salvador tiene buena parte de su territorio dentro del corredor seco. Este es en toda Centroamérica. Y como ven, El Salvador, ese chiquitito, ese chiquitito que está por ahí, está entero dentro del corredor seco medianoamericano. Así tenemos nosotros, es que los chiquititos tienen mala suerte hoy. Y estas son las implicaciones en toda Centroamérica. Pérdidas recurrentes de entre 60% en el maíz, hasta 80% en el frijol. Dos de nuestros productos básicos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, no, mira, si nos quedamos en las áreas protegidas, que en mi país, poquito, porque es un país densamente poblado, estamos fastidiados. Nosotros tenemos que restaurar el país entero, hacerle frente a eso. Tres cuartas partes del uso del suelo en mi país es agrícola. Entonces, obviamente, tenemos que transformar la agricultura del país. Tenemos que transformar el paisaje del país. Y entonces, lo primero que hicimos fue construir la información ecológica. Obviamente, la primera. Hicimos un mapa de uso de suelos, con altísima resolución. Uno en mil. Uno ve casi cualquier cosa. No voy a decir lo que dije ayer, porque con esta información del público cosas terribles en mi vida. Ahora estoy divorciando. Pero, ahí tenemos una altísima resolución de esos mapas. Nosotros, con ese mapa de uso de suelos, lo que construimos, además, y pueden verlo en los mapas de SLAW, construimos las prioridades para la restauración y las oportunidades que teníamos para restaurar, bajo diferentes criterios. ¿Dónde quiero proteger la biodiversidad? ¿Dónde quiero proteger el agua? La leña, la seguridad alimentaria, el riesgo, los suelos. ¿Dónde quiero serlo? Y construimos esos mapas. Y además, de esas prioridades de restauración, nosotros, con la alta resolución que tienen nuestros mapas, pudimos llevarlo a nivel de municipio, de los gobiernos locales, para dárselos a decir, estas son tus prioridades de restauración. Aquí debemos empezar. Además, tenemos información climática. Eso pone muy, muy nervioso a los ministros de Agricultura, que tienen que responderle a sus productores agrícolas. Nosotros, con estos escenarios climáticos, tenemos que decirle a los agricultores, lo siento, señores, usted mejor deje la agricultura y construya un casino, porque dentro de pronto, esto va a ser un desierto. Los escenarios climáticos son información relevante para saber qué se puede hacer en el territorio y qué no se puede hacer en el territorio y qué transformaciones tenemos que darle a ese territorio frente a esos futuros escenarios que tenemos nosotros. Escenarios climáticos que toman en cuenta las condiciones que habrá para los próximos años en El Salvador. Pero también tenemos un sistema de monitoreo de la sequía. Nosotros necesitamos decirle a los productores ahora cómo van a estar sus condiciones en los próximos 10 días, cuándo tienen que empezar a sembrar, cuándo deben ocupar sistemas de riego. Y tenemos información social. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde están los municipios con mayores remesas que envían sus familiares de los Estados Unidos, sobre todo? ¿Dónde hay mayor densidad poblacional? ¿A dónde vamos a tener las presiones mayores poblacionales en El Salvador? Y finalmente construimos una información sobre los riesgos y las vulnerabilidades. Porque toda esa información es fundamental para nosotros para saber a dónde vamos a restaurar, qué es lo que tenemos que restaurar y qué transformaciones vamos a realizar. Además de un sistema de monitoreo y sistema de alerta temprana muy potente que tenemos construido en el país. Y la estrategia para nosotros es una nueva agricultura. Construir una agricultura sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático. Construimos un arco político y diseñamos nuestro programa de restauración de ecosistemas y paisajes. Un programa que pretende restaurar nuestros ecosistemas más críticos, restaurar las tierras altamente degradadas y establecer una sinergia entre la infraestructura gris y la infraestructura natural. Vean el paisaje. Y es que, esto es lo maravilloso de El Salvador, que los paisajes se pueden ver. Es tan chiquito mi país. Porque usted puede estar en una montaña y ahí lo puede ver donde dice café, que son las plantaciones de café. Y usted se para en esas plantaciones de café y puede ver el mosaico de ese paisaje. Puede ver los bosques que hay, puede usted ver los cultivos de plátano, de granos básicos, de caña de azúcar y el manglá. Y ve la interdependencia de todos los ecosistemas dentro de ese paisaje y las interrelaciones que tiene uno que analizar para poder transformar el paisaje completo. Nosotros, además de esto, construimos territorios, así les llamamos, resilientes. Renovando esas funciones del ecosistema y de los agroecosistemas, conociendo los servicios que presta el ecosistema en cada uno de esos paisajes y haciéndolos más productivos, más resilientes. Este es una intervención, por ejemplo, en uno de los paisajes que hay en El Salvador. Y definimos las transiciones que tienen que darse. Sobre la base del uso de suelo actual, cuáles son las transiciones que deben desarrollarse para ser territorios resilientes. Y cada uno de los paisajes en este país, tiene definidas las transiciones que deben llevarse a cabo. Pero además, costeamos esas transiciones. Identificamos si esas transiciones son rentables o no. Porque hay algunas de esas transiciones que seguramente tenemos que financiar como Estado, como gobierno. Pero hay algunas otras que son rentables y pueden buscarse los mecanismos, los incentivos para poder avanzar en esta restauración. Además, implementamos una metodología porque, en primer lugar, esa definición del paisaje no la hicimos solos. No podemos hacerla solos. Lo hicimos de manera participativa, entendiendo las vulnerabilidades y los servicios que los ecosistemas prestan para las poblaciones. No sobre el ecosistema mismo, sino en beneficio de las poblaciones. Identificamos esos sitios de restauración, identificamos también todas las alianzas que deberíamos de realizar con gobiernos locales, con otros ministerios, con actores, con sector privado, etc. Y preparamos la restauración de estos ecosistemas y paisajes. Establecimos pactos de alto nivel. Por ejemplo, el café es un tema fundamental porque donde está el bosque de café, en realidad mi país es un café de sombra y es acompañado por un hermosísimo y biodiverso bosque. Hicimos un pacto al más alto nivel con todos los capitaleros del país para decir juntos vamos a realmente trabajar por restaurar las plantas de café en el país. Y además preparamos siete planes de restauración locales con la gente de los lugares. Establecimos unas fichas técnicas para saber exactamente cuánto cuesta la restauración y qué cosas hay que hacer. Establecimos 49 técnicas de restauración probadas en territorio porque son los propios productores quienes van a llevar su experiencia a otros productores del país. Y sistematizamos esas 49 técnicas de restauración, además de los costos que suponen cada una de estas transiciones. Además, quisimos conseguir socios importantes en este esfuerzo. Y entonces establecimos los mapas para ver dónde restaurar para evitar la erosión y dónde restaurar para evitar el flujo de sedimentos que ponen en peligro los activos más importantes del país. plantas de potabilización de agua, presas hidroeléctricas, puertos importantes. De manera de que esos son socios ineludibles para nosotros dentro de nuestro programa de restauración. Además, establecimos mesas de trabajo con diferentes actores del país, productores, de los sectores más importantes. esta es una de las más importantes para nosotros, que es la mesa indígena, porque realmente nosotros tenemos que entender el conocimiento y las prácticas ancestrales de nuestro país que pueden ser aplicadas, que deben ser aplicadas en el proceso de restauración. Y nosotros, la verdad, no solo establecimos esta mesa, sino que incorporamos en nuestro equipo de trabajo del programa de restauración personas de las comunidades indígenas para que fuéramos nosotros y no ellos los realmente alfabetizados en estos temas, porque ellos son los que tienen el conocimiento mayor y más cercano. Además, y esto no lo puse, además, creamos, bueno, esta fue una iniciativa del presidente de la República, un Consejo Nacional para la Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, que está formado por el sector privado, las organizaciones ambientalistas, la academia, las iglesias, los partidos políticos, el gobierno, y esto, ahora, este consejo que funciona, tiene ya más o menos un año y medio de funcionar, es el dueño de nuestro programa de restauración de ecosistemas y paisajes. Porque restaurar no es una actividad de un ministerio del medio ambiente, ni siquiera es una actividad del gobierno de la República, sino debe ser una actividad del país entero, si realmente queremos hacer. Nosotros hemos establecido la meta de restaurar la mitad del país para el 2030. Y a mí me dicen, es usted muy ambiciosa, ministra, y yo digo, no, en realidad soy realista, si no restauramos el país, no vamos a tener viabilidad económica, viabilidad social, o incluso viabilidad política. y no vamos a poder constituirnos como país. El gran reto es poder incluir a todos donantes internacionales o no, porque generalmente el financiamiento climático va hacia las grandes masas agoscosas, hacia los países que tienen grandes extensiones y que pueden ser países que capturen carbono. Pero para los países como los nuestros, pequeños, sin masas agoscosas, el que logremos adaptarnos a las condiciones del cambio climático, de las cuales no somos los responsables, parece ser una tarea todavía pendiente. Nosotros no vamos a descansar y estamos seguros que vamos a lograr la meta en el 2030 de restaurar la mitad del país y vamos a demostrarle al mundo entero que un país chiquito, pero aguerrido y valiente va a lograr cumplir esta meta. Muchas gracias.